Hey yo, es el 2014, Baby J y el Fresh aka Sheedood, 14 de febrero rap, algo romántico va Demostrar en mis cariños, sentimientos a expresar, ya que tu eres la vida desde mi vida y las distancias Nunca impedirá lo mucho que lo intente, nunca te dejaré de amar, cada historia tiene un final Nosotros somos tan perfectos, no tenemos que preocupar, tal vez tus amigas digan que tengo la cara fea Eso no importa, que te ame mi pequeña Galilea, quiero confesarte que estoy enamorado Por ese motivo, te escribo este regalo, amor toma mi mano que te invito a volar Y te quiero dedicar, feliz 14 de febrero rap, te amo Esto es para confesarte, lo que siento, por ti, mi amor Hola corazón, no se como empezar, solo quiero decirte que a tu lado quiero estar A pesar de mis errores, quiero contarte, que en esta vida nací solo para amarte Créeme, perdí todo por un maldito engaño, te extrañaré por siempre aunque pasen los años No contaré detalles porque quiero enamorarte, caminaré a tu lado y volar juntos a Marte Tú eres mi pequeña y yo seré el caballero, entre nubes de colores te diré cuanto te quiero Quiero gritar tu nombre y decir que te amo, empezar algo nuevo y olvidar lo pasado Nadie no es perfecto